Se trata de la historia de José Eduardo Ravello Echeverría. José Eduardo Ravello Echeverría está muerto. Era un joven de 23 años, originario de Veracruz, que fue a Mérida, Yucatán, a buscar trabajo. El pasado 21 de julio, policías municipales en Mérida lo detuvieron, lo golpearon, lo violaron y después, producto de las lesiones que le dejaron, murió. Además, el joven fue rechazado en un hospital allá en Mérida, Yucatán, por su orientación sexual. No le quisieron dar atención oportuna. Tuvo su mamá que ir desde Veracruz hasta Mérida a darle apoyo. Finalmente lo recibieron, pero cuando lo recibieron en el hospital era muy tarde. Hay cuatro policías detenidos. El gobernador de Yucatán está en el compromiso de que habrá justicia porque están detenidos ya los policías, pero por lo pronto, otro caso más de abuso policíaco. Esto en Yucatán. Si le damos un seguimiento al tema, nuevamente regresamos a esta preocupante situación que hay. Y decimos preocupante porque de pronto, por condiciones naturales, se voltea a ver siempre al gobierno federal, al gobierno central, al gobierno de la república sobre el tema, pero no pasa exclusivamente la agenda por ahí. El problema, la crisis es grave y tiene alcances nacionales a todos los niveles. Y el gobierno federal tiene sus limitaciones por asuntos legales, por atribuciones, por legalmente no pueden intervenir en todos los temas. Y pasa así por las agendas de los estados y los municipios en donde estamos en 15 estados o al menos a punto de los cambios en las gubernaturas, en miles de presidencias municipales y parece que estos temas terminan abandonados. Pero los casos ahí están. Así que, pues ojalá que haya una convocatoria, algo, una acción contundente para cerrarle la brecha a estos enormes desafíos porque los son heredados, porque están heredados, porque llevan mucho tiempo, pero que hoy están haciendo crisis y que necesitan atención urgente, más allá de presentar informes semanales, mensuales en PowerPoint o reuniones matutinas que se agradecen, qué bueno que existan, pero algo no está siendo suficiente. No sé si eso, no estoy diciendo que estén mal las reuniones, pero no está siendo suficiente. Ahí están los hechos, ahí están los hechos. Y esto es apenas un pequeño botón de lo que está pasando realmente en otras partes del país donde todos los días la nota roja, la noticia de asesinatos, robos, asaltos, levantones, casos de abuso sexual, casos de violencia de género, de intolerancia sexual, en fin, todas esas cosas forman parte de la agenda.